Estamos aquí en el 19 y 20 de Riozabal y vea usted como una empresa particular, Sky, está estacionando los vehículos como mejor le parezcan obstruyendo el tráfico peatonal en una arteria que es bastante conflictiva por la gran cantidad de vehículos que pasan con 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos que están obstruyendo la circulación peatonal y también están invadiendo el área de rodamiento de esta importante avenida como se lo dijimos. Esto comenzó a ocurrir la presente semana y ninguna autoridad ha venido a pedirles que cumplan con los requisitos con el reglamento de tránsito. Les repito, 19 y 20 de Riozabal, la empresa Sky invade la banqueta, no hay manera de que el peatón pase y además el área de rodamiento por donde obligan a circular a los peatones. Reportando para el reportero de Tamaulipas, Aníbal Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!